Julio Barraza, ¿fue positivo este punto? Sí, se sumó y es importante. Por ahí la idea era tratar de conseguir un triunfo, pero en definitiva el punto, por ahí si ganamos el fin de semana, va a servir mucho. ¿Y en cuanto al juego, qué sensación te queda, el juego de argentinos? Era lo que esperábamos, sabíamos que Olbois iba a salir a apretarnos, debido a que, bueno, por ahí en los partidos anteriores tenemos la característica de intentar manejar la pelota, hoy no se pudo, creo que el juego no fue bueno para los espectadores, no fue vistoso, pero bueno, en definitiva termina siendo un partido en el cual el punto queda bien. ¿Qué se siente ver la tabla de posiciones, la de promedios, y encontrar argentinos abajo de todo? Sí, no es lindo, no es lindo, pero bueno, uno trata de no pensar, trata de trabajar día a día para salir de este lugar. Somos los principales responsables y somos conscientes de que si salimos de esto, salimos entre todos. Así que hay que trabajar mucho, queda mucho por jugar todavía y esperemos que, qué bueno que podamos conseguir el objetivo que es dejar a argentinos en primera. La sensación de que hay que jugar un poco más que hoy, tal vez, para quedarse en primera, ¿no? Sí, sí, seguro. Está visto que, qué bueno que la manera en que se jugó hoy por ahí es difícil ganar. El entrenador nos pide que intentemos jugar, pero cuando no se puede, ante un rival que era exaguerrido también, no queda otra que meter. Así que, te digo, hoy el punto sirve, es importante, pero para que sea importante tenemos que ganar el fin de semana. Bueno, pronto vuelve Pisculich igual. Sí, es un jugador importante para nosotros, sin lugar a dudas, es una baja importante, pero bueno, quien juega en su lugar está capacitado para hacerlo, así que, mientras más rápido vuelva, mejor. Como te dije, es un jugador que lo necesitamos y mucho. Muchas gracias. Bueno, a vos.